77.8 millones de pesos en obras de modernización ha invertido el gobierno del estado en Coneto de Comunfort, en lo que va de la actual administración, lo que confirma que con José Rosa Seis Puro Torres como gobernador, este municipio avanza día con día. Así lo señaló el alcalde Martín Pineda Acosta, durante la gira de trabajo por varias comunidades donde se entregaron un tramo carretero, la unidad deportiva y dos módulos fotovoltaicos. Las obras y acciones que a través de las diferentes secretarías en el estado hemos podido recibir están teniendo un impacto muy positivo en toda nuestra población. En las comunidades de Nogales y Las Morenas, el gobernador entregó módulos fotovoltaicos para disminuir los altos costos de la tarifa de luz eléctrica, cuidar el medio ambiente y proveer de agua potable todo el año. En la carretera Coneto Nogales inauguró el último tramo de esta vía, en beneficio de más de 2.000 habitantes. O sea, no solo venimos a entregar obras, venimos también a escuchar las inquietudes de la gente y ver qué es lo que podemos hacer para mejorar la infraestructura que nos lleve a tener una mejor calidad de vida. Junto al presidente municipal, el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del estado y al director de la Comisión de Aguas del estado, el mandatario estatal, entregó también la nueva unidad deportiva en la cabecera municipal y por parte de Protección Civil y DIF estatal, despensas, cobertores, cobijas y aguinaldos. Y estoy muy contenta porque el señor Ayscuro Torres no nos deja de visitar. Estando bien las carreteras, pues nos podemos mover rápido, aunque tengamos un mueble viejito, pues nos podemos mover con facilidad y estamos muy contentos de que nos sigan ayudando. Nuestro gobernador está haciendo muy buen trabajo. Se vio que al principio entró nuestro gobernador, se miró lo que está cobijando a Conecto Confort, con las obras, que se ve con su trabajo, se ve que está apoyando mucho a Conecto Confort, que no nos está dejando de la mano.